los combustibles vuelven a subir. Y algo que lo veníamos hablando en cada una de las ediciones de Noticiero 7, que es que el mercado petrolero cuánto tenía que subir los combustibles para lograr a conseguir el valor internacional que ellos querían. Bueno, pero esto ya, Sergio, se está pasando de castaño oscuro. Es delirante el aumento del 5 al 7% este nuevo aumento de las naftas que en algunas estaciones de servicio ha comenzado ya a observarse. Empezaron ya algunas a ajustar. Aquellas de bandera Action, por ejemplo. Y Shell e YPF lo irían haciendo paulatinamente con el correo de las horas entre hoy y mañana. Es decir que está difícil poder escaparle. Sí, estuvimos dialogando con la gente, con los emprendedores de combustible aquí a nivel local. Algunas estaciones decidieron aumentarlo anoche. Una sola de las petroleras. Por ejemplo, YPF hasta ahora, hoy al mediodía, no había aumentado los combustibles. A partir de allí, la consulta y la pregunta en forma permanente cuáles empresas aumentaron y cuántas no. Durante el fin de semana, todas habrán subido el combustible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!